La verdad significa tener una oportunidad inmensa de poder disfrutar en mi país. Siempre lo había querido hacer en este nivel, en una categoría máxima. Y pues sí tenía muy claro que no lo tenía que hacer nada más por hacer y venir a cualquier lugar solo por poder quedarme satisfecha con esa parte de mi carrera. Y pues para mí ha sido una fortuna poder tener esta oportunidad, poder llegar a un club en donde ya no solo tiene tantos años de historia, de títulos en la rama varonil, sino que desde que empezó la Liga Femenil pues ha sido uno de los que han apostado por el proyecto a largo plazo, en donde se va, por lo que me han platicado que ya conozco, pues en donde se va evaluando en cada temporada, cada dos, tres años, todo lo que se tiene que mejorar. Para mí eso es lo más importante del lugar en el que esté, un lugar donde tengan aspiraciones, donde se trabaje por ir mejorando las cosas y creo que para mí ha sido como el lugar ideal para venir aquí a México.